Juan, otra pregunta que yo creo que es de interés internacional, la verdad que todo es de interés internacional lo que pasa en Estados Unidos, pero la política internacional después de las elecciones, en una eventual presidencia Biden, ¿va a cambiar? Porque hasta ahora hemos tenido una política bastante más revuelta hacia el interior que hacia el exterior. Sí, yo creo que va a cambiar porque tiene que cambiar. Los últimos cuatro años han sido un ejemplo de lo que viene a ser un país, una economía, la economía más potente del mundo que había tomado una actitud de aislamiento y de falta de cooperación. Sin embargo, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la humanidad? Ya no solamente Estados Unidos, la humanidad se enfrenta a una serie de retos que tienen un denominador común. Para mí esos retos, entre otros, son las pandemias, la actual y las futuras, el cambio climático, el terrorismo o incluso la evasión fiscal, por ejemplo. Esos son cuatro temas, por mencionar algunos, que tienen un denominador común y es que requieren de mayor cooperación y colaboración por parte de la comunidad internacional, no menos. Que hace falta que Estados Unidos dé un paso al frente y sea parte de la solución. Y eso es lo que va a dictar la administración Biden-Harris, ¿no? El acuerdo de París. El presidente Trump se salió de la Organización Mundial de la Salud en mitad de una pandemia. Se ha salido de muchos de los tratados y acuerdos de antiproliferación nuclear. Ha habido un enfriamiento con la OTAN. Ha habido un abandono de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Europa. Y la lista podría estar aquí 20 minutos más, siguiendo esa lista larga del retroceso que ha significado los últimos cuatro años para la comunidad internacional y el papel que debe jugar Estados Unidos. Yo creo que eso va a ser una de las grandes diferencias en una economía y en una administración Biden-Harris, que volveremos a ver una política internacional más multilateral y, desde luego, de mayor colaboración. Y, particularmente, con los socios históricos, como es la relación transatlántica y bilateral entre Estados Unidos y Europa, que es tan importante para la estabilidad económica del mundo. Somos los dos socios comerciales más importantes del planeta. Y lo que ocurre, la relación esa bilateral, determina, obviamente, la salud de la economía mundial. Y, habiendo dicho todo eso, diría que lo que quizás no va a cambiar tanto es la relación vis-a-vis China. Yo creo que, independientemente de quién gane el 3 de noviembre, sí veremos un mundo mucho más polarizado, desafortunadamente, con dos grandes líderes mundiales, que van a ser China y Estados Unidos. Y esa rivalidad de distanciamiento, creo que va a ser, desafortunadamente, algo con lo que tenemos que vivir a partir de ahora. Habiendo dicho eso, yo creo que hay una política muy distinta. La actual de Trump ha sido de confrontación, de división, de ataques que no llevan a nada positivo. Y, probablemente, la actitud de Biden, como ya ha mencionado él en anteriores ocasiones, va a ser una actitud de colaboración. Porque tenemos que hacer, tenemos que sentarnos a intentar llegar a acuerdos, aunque no estemos de acuerdo en todo. Yo creo que sí va a haber, obviamente, un papel de Estados Unidos, de país firme, que se enfrenta a los abusos de China y a la falta de objetividad en sus planteamientos. O sea, que tiene verdaderamente un doble estándar con Estados Unidos y con Europa, pero sí veremos un papel que van a jugar Estados Unidos, Europa y los aliados vis-a-vis China.